Hola bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y hoy tenemos un vídeo espectacular aquí en el canal. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo uno de los grandes problemas que tenemos la mayoría de los pescadores a la hora de visitar distintos ambientes. Si te recomiendo que no te muevas hasta el final del vídeo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nos ha pasado de ir a pescar algún ambiente y no encontrar la mosca necesaria o la precisa para lograr mejores resultados, posiblemente te haya pasado. Pero hay algo que no observamos o que no tuvimos en cuenta a la hora de llegar a pescar este ambiente y es un insecto que vamos a estar analizando aquí. Cuando este insecto se encuentra en el lugar que nosotros estamos pescando te voy a mostrar qué imitación tenés que utilizar, de qué manera la tenés que utilizar y por qué te va a dar excelente resultado a la hora de visitar estos ambientes. Entonces no te muevas de ahí te invito a disfrutar de este vídeo y a descubrir juntos lo bueno de esta imitación a la hora de visitar estos ambientes. Bienvenidos nuevamente ahora si vamos a ingresar de lleno en el vídeo de hoy. Lo primero que quiero aclarar con ustedes es que esta imitación que nosotros vamos a estar utilizando cuando veamos este insecto es una mosca seca, una mosca que va a flotar sobre la superficie del agua. Si, vamos a estar analizando en este vídeo esta imitación, este insecto, por qué es necesario utilizar esta imitación a la hora de encontrar estos insectos y también vamos a estar viendo los materiales necesarios y el atado paso a paso para que puedas atar esta imitación y que no te falte a la hora de visitar todos los ambientes de pesca. Lo primero que quiero analizar con ustedes es algo que muchas veces se nos pasa por alto a la mayoría de los pescadores a la hora de llegar a un ambiente a pescar, sobre todo cuando son ríos y arroyos. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si observaron alguna vez cuando fueron a pescar este tipo de ambiente que el río o el arroyo tiene diferentes corrientes de acuerdo al lugar que nosotros estemos pescando. No sé si observaron que en el centro por lo general de los ríos o arroyos la corriente es mucho más rápida, es más veloz, el agua corre mucho más rápido y a medida que nos alejamos de esa corriente central y nos vamos hacia las orillas por lo general esta corriente es más lenta, el agua corre de forma más lenta, que esos son los lugares ideales para utilizar imitaciones o moscas secas. Es fundamental detectar esto y tenerlo en cuenta a la hora de pescar estos ambientes. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos al lugar lanzamos o tratamos de poner la mosca siempre cruzando esta corriente principal y automáticamente en el momento en el que cae la mosca al agua la línea es dragada o es llevada directamente por la corriente principal y en ese momento la mosca seca que nosotros pusimos del otro lado vuela en ese mismo momento. Es imposible que los peces tengan el tiempo de que de ver esa mosca moviéndose sobre la superficie del agua ni hablar de la velocidad con la cual se va a mover esa mosca y ni menos que menos el tiempo en que el pez suba tome y baje es imposible. Entonces es fundamental analizar esto a la hora de hacer el lanzamiento o los primeros lanzamientos al llegar a estos lugares. Si nosotros lo que vamos a querer hacer va a ser colocar nuestra mosca seca del otro lado de la corriente lo que vamos a tener que utilizar van a ser lanzamientos puntuales. Hay lanzamientos especiales o que nos van a servir muchísimo para este tipo de circunstancias. Estos lanzamientos son como por ejemplo Rich Cass, lanzamientos curvos o incluso dependiendo de dónde venga la corriente si estamos pescando upstream algún lanzamiento en el cual utilicemos un tipo de lanzamiento apilado que por lo general nos permiten derivas más prolongadas y con mayor tiempo. Esto es fundamental tenerlo en cuenta y analizarlo. Si no conoces estos lanzamientos te voy a recomendar de que trates de contactarte con algún instructor que te los pueda enseñar porque te van a permitir pescar de forma muy cómoda con mejores resultados y por muchísimo más tiempo y calidad a la hora de visitar estos ambientes en los cuales vas a obtener muchísimos mejores resultados de los que obtenes habitualmente. Al utilizar estos tipos de lanzamiento lo que vamos a lograr van a ser varios puntos importantes y muy positivos a la hora de pescar. Cuando utilicemos imitaciones de moscas secas lo ideal es tratar de que la deriva sea durante el mayor tiempo posible y de la forma más natural posible. Esto nos lo va a permitir este tipo de lanzamiento que yo les comentaba tanto el Rich Cass como el lanzamiento curvo cuando hay corrientes en el medio entre donde nosotros queremos colocar la mosca y donde estamos pescando. Es fundamental utilizar este tipo de lanzamientos. Ni hablar que la deriva al ser más natural y por mayor tiempo le vas a dar tiempo al pez a que la vea a la mosca y la pueda subir a tomar. Es fundamental vas a ver que los resultados te van a mejorar muchísimo cuando utilices este tipo de lanzamiento. Otro punto muy importante a tener en cuenta a la hora de llegar a cualquier ambiente para pescar es tomarnos el tiempo de observar qué sucede en el ambiente, qué insectos hay, de qué se están alimentando los peces. Es fundamental esto ya lo he dicho un montón de veces y lo voy a seguir diciendo hasta que todos los pescadores logremos hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos al lugar a pescar y la desesperación y la ansiedad de tener la mosca en el agua nos lleva a armar el equipo rápidamente lanzar ni siquiera ver qué está sucediendo alrededor nuestro y automáticamente ponernos a pescar sin analizar si pusimos la imitación correcta, si imita algo que hay en el ambiente, ni siquiera nos tomamos ese tiempo. Entonces es fundamental tomarnos el tiempo al llegar al lugar de pesca para analizar qué sucede allí, ver qué insectos hay y a partir de ahí qué imitación nosotros vamos a colocar. Todo este análisis lo tenemos que hacer. Es por esta razón que en este vídeo quería hacer el análisis completo de lo que tenemos que hacer cuando llegamos a un ambiente. Sí, vamos a estar analizando qué hacer cuando vemos este insecto en el ambiente en el cual nosotros estamos pescando, vamos a estar analizando el ciclo de vida de este insecto para ver qué imitación es la ideal de acuerdo al ciclo de vida en el cual se encuentre. Vamos a estar analizando los materiales necesarios para atar esta imitación y también vamos a estar viendo el atado paso a paso de esta fantástica mosca. No te muevas de ahí, acompáñame a descubrir esta imitación súper efectiva cuando nos pase esto en el ambiente de pesca. Muchas veces posiblemente les haya pasado de llegar a algún ambiente a pescar y encontrar un montón de insectos volando alrededor de ustedes. Observaron alguna vez esto que les estoy comentando? Seguramente los insectos que estaban volando pudieron haber sido de este tipo, efímeras, mayfly o moscas de mayo también llamadas. Este tipo de insecto es muy habitual en la mayoría de los ambientes aquí en la Argentina. El ciclo de vida de estos insectos principalmente consiste de la siguiente forma. De huevo pasa un estadio ninfal, del estado ninfal pasa una emergencia de su bimago, de allí pasa a ser adulto, hace un vuelo nucial, hay un acoplamiento en el cual se aparea, la hembra se apoya sobre la superficie del agua para depositar los huevos y luego muere y allí comienza nuevamente el ciclo. Como pueden observar en la imagen, este es el ciclo de vida de este tipo de insecto que nosotros vamos a analizar hoy. La mosca a utilizar hoy es una imitación de una efímera que ha regresado al agua para morir. La forma clásica es ambas alas planas contra el agua, como una cruz, aunque muchas tendrán ambas alas planas en el mismo lado y su cuerpo enrollado alrededor de sus alas. El término spinner es el nombre común para la cuarta y última etapa del ciclo de vida de la efímera o mayfly. Huevo es el primer estadio, ninfa el segundo, subimago o intermedio entre ninfa y adulta, el tercero y el último adulto. Estos insectos cuando se reproducen son importantes para los peces porque con frecuencia aterrizan en el agua en grandes cantidades y las truchas no pueden resistirse cuando lo hacen. Muy bien, ahora sí vamos a revelar qué mosca en la que vamos a estar atando y viendo los materiales necesarios para realizar la imitación. La mosca se llama poli spinner, precisamente lo que imita es una efímera, una mayfly, en la última etapa de su ciclo de vida. Al momento de morir, luego depositar los huevos. Esta limitación que vamos a estar viendo y analizando precisamente ahora voy a estar compartiendo con ustedes los materiales necesarios para atar esta imitación y el atado paso a paso de la misma. No te muevas de ahí, acompáñame a descubrir poli spinner, una mosca infalible a la hora de visitar lugares en los cuales hay una eclosión de mayfly o moscas de mayo. Muy bien, como pueden observar vamos a estar utilizando anzuelos nejacle, plumas también que vamos a utilizar para la cola de esta imitación. Y por último vamos a estar utilizando poli yarn que con este material vamos a estar imitando lo que son las alas precisamente de esta mosca. Bienvenidos nuevamente, ahora sí, ya como pueden observar tenemos colocado el anzuelo en la morsa. Vamos a comenzar con el atado de esta mosca súper efectiva en el momento en el que observamos eclosiones de mayfly o de moscas de mayo. Muy pescadora, sobre todo como comentaba, por ser la finalización de su ciclo de vida en el momento en el que muere y queda sobre el agua, es un alimento fundamental para los peces de los diferentes ambientes. Muy bien, yo para esta mosca voy a estar utilizando un hilo verde, como pueden observar, vamos a hacer la cama de hilo, de esta manera, perfecto. Hasta ahí. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser utilizar una pluma del neck hacle, como pueden observar acá, con algunas hebras de la pluma voy a hacer lo que es la cola de esta mosca, de esta imitación, de esta manera, colocamos las plumitas, las hebras en realidad, la pluma de la pluma de esta manera, las vamos acomodando, perfecto. Muy bien. Y las vamos poniendo en posición. Perfecto. Una vez que hicimos esto, ahora vamos a tomar davil, en este caso voy a estar utilizando davil de color verde, para lo que va a ser el cuerpo de esta mosca. Lo ideal es ir viendo la cantidad de material necesario como para utilizar, vamos a ir agregando a medida que vamos necesitando, de esta manera. Muy bien. Como pueden observar es una mosca muy fácil de atar, y les recomiendo a todos que tengan algunas de estas imitaciones en sus cajas de moscas, ya que más de una vez los va a salvar, sobre todo cuando llegamos al lugar de pesca y vemos que están eclosionando este tipo de insectos, es ideal utilizar este tipo de imitación. Así que a tenerlo muy en cuenta a la hora de armar nuestras cajas de moscas, sobre todo en las épocas en las cuales se producen las eclosiones. Bien, llegamos hasta ahí, más o menos tres cuartos del cuerpo del anzuelo. Ahora lo que voy a utilizar va a ser el polillard, que con este material lo que voy a hacer va a ser armar lo que van a ser las alas de nuestra imitación. Muy bien, aquí corté el polillard, ya listo para colocar lo que van a ser las alas de nuestra imitación. Vamos acomodando de esta manera. Después las emparejamos. de esta forma vamos armando lo que van a ser las alas de nuestra imitación. las alas de nuestra imitación. Perfecto, una vez hecho esto, lo que voy a hacer va a ser tomar nuevamente un poco de driving, lo volvemos a poner nuestro hilo. de esta manera. Perfecto, fijar nuestras alas. Que te quede de esta manera. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer va a ser finalizar con el nudo final. Asegúrense de fijarlo de forma consistente para que queden todos los materiales. Ahí esta, perfecto. Muy bien. cortamos. Y como pueden observar, ahí quedo, muestra poli spinner. mosca espectacular, como pueden observar. Ahí la voy a tomar para acercársela para que la puedan observar. Vamos a hacer detalle. Muy bien, acá tenemos nuestra imitación terminada, como pueden observar. la verdad que una mosca de excelente presentación. Muy pescadora, sobre todo en condiciones como comentábamos, cuando hay eclosiones de efímeras. Luego de depositar sus huevos mueren. Y esta mosca es ideal para imitar ese momento en el cual quedan con las alas extendidas sobre la superficie del agua. Una mosca muy fácil de atar, súper recomendable. Así que a tenerla en la caja de moscas. Los invito a todos a dejarme un comentario justo aquí debajo del video, diciéndome con qué mosca seca le gusta pescar o cuál es la mosca seca que más le gusta. Dejen un like si les gustó el video, si les fue de utilidad y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video aquí en el canal. Muchísimas gracias por ver. Buen fin de para todos. Quiero invitarte a que descubras mi página web es www.mauroinc.com.ar Allí vas a encontrar un montón de artículos exclusivos del canal y productos ideales para todos los pescadores con mosca. Vuelvo a arrepentirte la página. No dejes de visitar www.mauroinc.com.ar Y descubrí productos exclusivos que sólo allí vas a conseguir. Quiero aprovechar y hacerte una invitación especial para que formes parte de nuestra comunidad del canal. Sí, justo aquí debajo en el botoncito que dice unirse o unirme, lo presionás y vas a encontrar tres niveles diferentes con diferentes beneficios exclusivos para vos. Sí, dentro de los beneficios que vas a obtener al formar parte de nuestra comunidad, vas a tener el acceso exclusivo a un video en vivo todos los meses para miembros del canal. El formar parte de un grupo de WhatsApp solamente para miembros y el sorteo que realizamos nosotros. Un sorteo mensual entre los miembros que forman parte de nuestra comunidad. Estos son algunos de los beneficios exclusivos que tienen aquellos que forman parte precisamente de esta comunidad. Al formar parte de nuestra comunidad, nos estás ayudando nosotros a seguir mejorando la calidad de cada uno de los videos que disfrutas aquí en el canal.